salí para acá para afuera pero está bien frío salí a ver cómo estaba el clima porque nos vamos a ir a la casa de mi suegra nos vamos a ir a la casa de mi suegra y ahora que es 20 la fecha es 22 de noviembre la fecha es 22 de noviembre y ya saben están celebrando lo de Thanksgiving lo del día del pavo pues mi suegra nos invitó a a comer allá a su casa y vamos a ir yo preparé los tamales y pues los dejo más al ratito más al ratito los veo hola buenas tardes amigos y amigas ya estamos listos para ir a festejar allá con mi suegra eso de la cena de Thanksgiving casi no estoy muy acostumbrada a festejar pero ayer me habló de este le habló a mi esposo y dijo que fuéramos me puse a hacer un unos tamales y pues ojalá y no la pasemos bien no he conocido su casa ya tiene como se me hace que como dos años que vino y pero como ella no estaba aquí no conocido su casa y es primera vez que vamos a ir a conocer la casa de mi suegra vamos todos bien contentos mis hijos se van en otro en su carro de ellos va a ir mi nuera va a ir mi yerno mi esposo mis hijos todos vamos pues vamos a comer tamales mi suegra le gusta hacer el pavo lo acompaña con papa gravy elote un elote bien rico con mantequilla y hace un como un plan hace un plan y un pay de nuez bien rico y pues a ver cómo nos va y ahorita ya vamos aquí en camino porque está como retirado se me hace que está como a qué tiempo como a media hora una hora como a una hora de camino y pues vamos a ver cómo nos va ya que estemos ahí a ver qué puedo grabar porque como no no de este como no no le he dicho mucho de que voy a hacer un vídeo así pero lo que yo pueda grabar o para tomar fotos lo voy a hacer para si se los voy a mostrar y así ustedes puedan puedan ver cómo estoy pasando mi día pues yo me siento que estoy feliz pero está como que ratos me apachurro porque el tiempo está como medio nublado pero no 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 vamos a vamos a ver cómo nos va yo como quiera tomo fotos tomo vídeos y más de ratito se los muestro y si unos tamales unos tamales uno los puse en papel aluminio porque los hice de los hice de queso con rajas de jalapeño no quiero que se le salga el queso por eso los puse así ya estuvieron no ahorita vamos a vamos a probarlo están bien pero bien ricos